Somos una cooperativa ética y responsable. Señoras, señores, agrega uno más el árbitro. Se consume el primer chico. Pelota que viene en la posición de Marquinhos. Se la entrega a Neymar. Toma la aposta Neymar. A Rodrigo, a Neymar. Prender a Neymar otra vez. ¿Qué pasa? Tiene el gol Neymar. ¿Qué viene Neymar? Está. Escapó. Es un golazo, 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 golazo. Gol, golazo, golazo de Brasil, espectacular. Fútbol en estado puro, señoras, señores. Un toqueteo bárbaro. Le dejaron la aposta a Neymar. En el final del primer tiempo extra. ¿Y qué hizo el 10? Asumió su responsabilidad. Tomó la pelota. Y se metió en el área. Como si estuviese jugando en un campito. Entre todos los back centrales croatas. Y por si fuera poco. Le escapó a la salida de Nivakovic. Para después ejecutar la pelota arriba. Contra el parante zurdo. Para marcar la apertura. Exactamente a los 106 minutos corridos. Siempre cerquita del final del primer chico. Brasil 1. Croacia 0. Brutal gol de Neymar. Soberbio gol de Neymar. Viva el fútbol, señores. Un toqueteo extraordinario. Rodrigo para Neymar. Neymar para Rodrigo. Este para Paquetá. La devolución notable de Paquetá para Neymar. Y la acción individual del 10. Que no había aparecido en toda su dimensión. Muestra toda su grandeza en esta definición extraordinaria. Dejó por el camino a Nivakovic. Y ante la remetida de Sosa. Remató arriba inatajable. Para poner a Brasil arriba. Para poner a Brasil en ventaja. Para que Brasil empiece a soñar. Para estar entre las cuatro mejores selecciones del mundo. Golazo y pico de Neymar. El 10. Frotó la lámpara. Es otro golazo de Superfútbol. En Radio Cristal del Uruguay. Respira Cristal. Golazo y pico de Neymar. Ahora señores. Cuando se moría el partido. La corrida en la izquierda de Orsic. El 18. El pase al medio. Y la entrada. Brutal del 16. Pekovic. Para rematar y arriconar. La pelota contra el vertical derecho de Alisson. Empata Croacia. A falta de tres minutos. Croacia uno. Brasil uno. Pekovic. El nombre de gol. Señores. Gran contraataque del equipo croata. Que la estaba pasando mal. Que estaba mirando cuánto le quedaba de campeonato del mundo. Una jugada de Orsic por derecha. Por izquierda. La pelota al medio. El remate de Petrovic. Rebota en un zaguero brasileño. Lo descoloca a Alisson. Y el esférico se mete contra el parante derecho. Lo empata Croacia. Sorpresa y medio en Catar. Esto parece que va a los penales. Los croatas que estaban afuera. Sacan pasaporte a los penales. Es otro golazo de Superfútbol. En Radio Cristal del Uruguay. Respira Cristal. Batacazo Croata. Pachelo. Yo siempre te lo dije porque veía el recrie tardío de los brasileños. Se olvidó Danilo. Nadie lo cubrió. Estaba en otra cosa el lateral. El volante por izquierda. Pudo llegar hasta el fondo. Lo empató Croacia. Todo cambia. Explotó el banco. Quedaron muertos los brasileños dentro de la cancha. También el banco. Y festejan también los croatas a cada tribu. A ver algo. Va Croacia señores. Quedan dos minutos para el final del segundo tiempo extra. Bruno Petkovic. Qué golazo hiciste querido. Y había centrado flojito. Aquí la pelota viene para la ubicación de Orsic. No puede. Deja salir. Ahí lateral. Ahora han cambiado los ánimos en las gradas. Festejan los croatas. Se quedan quietos los brasileños. Expectantes de lo que puede ser la tanda de penales. Gritan los croatas. Mirá lo que es eso. Los brasileños. Se encomiendan al firmamento. Señores. Un minuto final. Procura Pedro. No puede. Pedro devuelve allí. Guardiol. La pelota bartoleada. Fuera. Y un lateral que tomará Danilo para Brasil. Ganaba el equipo norteño con un golazo de Neymar. Lo acaba de empatar Croacia con Petkovic. Procura Neymar. Pelea con Lobre. Falta de Neymar. Dura. Dura en la cara del árbitro. Que lo debe amonestar. El árbitro no lo hace por lo menos hasta ahora. Claudio. Sí. Ya debería estar amonestado hace rato Neymar. Porque ha tenido varias inconductas. El árbitro ha estado muy pasivo con las tarjetas. No me ha gustado para nada el arbitraje del señor Michael Oliver. Que para mí ha hecho un bajo trabajo, Marcelo. Sí. Sobre todo en la administración de las tarjetas. Ahí es donde se ha equivocado el árbitro del partido. Va a Croacia. Pelota a la derecha para Juranovic. Juranovic entregando para Meyer. Meyer para Luka Modric. Este a Meyer. Meyer para Juranovic. Entregaron para Meyer. Corre Meyer. Tiró. Cerca. Cerca. Del vertical derecho de Alisson. Que va a sacar desde su área menor. Las cosas que tiene el fútbol, ¿no? Croacia lo perdía. Le quedaban cinco minutos para poder buscar el milagro de empatar el encuentro y forzar los penales. Y ahora Meyer saca un remate de pierna zurda que se va acercando al parante diestro de Guarnameta Becker. Momento que se van a adicionar dos más. Pero ahora es Brasil el que está aturdido en el campo. Chacra. Tristilo en Colón. Alquilar el salón para el evento. Totalmente decorado. Pero posibilidad de catering externo. Un entorno natural para disfrutar de la mejor fiesta. Parque y estacionamiento. Buscaros en Instagram. Chacra. Tristilo en Colón. 099. 134. 202. Va a salir la última jugada en los pies de Anthony para Brasil. Corre a toda velocidad. Lo va a marcar Fardión. Le pechizca la pelota. Le queda para Anthony. Qué linda. La hizo. Uh. Terrible lo de Perisic. Lo ha levantado en peso Perisic. Hay un tiro libre que será la última bola de Brasil. que puede caer en el área de Croacia, Claudio. Ha sido muy bueno el trabajo de Anthony de que ha entrado el campo de juego. Acá Perisic debió ser amonestado. El árbitro del partido seguramente dejó la tarjeta en el vestuario. Pero realmente ha sido muy malo el trabajo de este árbitro que sabe que después de este encuentro, cuando la FIFA revise el partido, lo va a mandar a su casa. Con el recorte de 150 millones de dólares en la educación, no pasamos la primera fase. Que no te recorten el futuro. Adrián Fenapes. Levantará Neymar. Última bola. Autoriza el árbitro. Va a llegar el envío de Neymar. El centro rechaza al Louren. Busca Marquillos. Atención. Rebata el arco al arquero. Le quedó para Casemiro. Después rechaza a Croacia. La pelota le quedó para Fred. Mano. Mano. Mano, señores. De Fred otra vez de Ivákovich. Se agiganta en el arco de Croacia. Notable y guardameta de Croacia, Ivákovich, para ahogar el grito de gol de Brasil. Cuando parecía que estaba el tanto de Casemiro. Notable. Las manos para intervenir y evitar el gol, Marcelo. Sí, y este arquero que el otro día tapó penales y figura en la definición. Hoy en el partido me parece que es responsable para llevar a Croacia hasta este minuto y lograr desde el punto del penal una nueva hazaña. El momento será que termine el partido, muchachos. Señores, ha terminado el partido. Ha concluido el tiempo extra. Han empatado uno a uno Brasil y Croacia. Neymar fue el autor del gol de Brasil al cierre del primer chico. Y también, sobre el epílogo del segundo tiempo extra, Bruno Petkovic metió un zurdazo que rebotó y descolocó al arquero, Alison Becker, para empardar el partido y llevarlo a los penales. Tenemos penales entre brasileños y croatas en busca de un lugar en la semifinal. Señores, nos han regalado un muy lindo partido de fútbol, donde Brasil se había puesto en ventaja en el primer tiempo del chico, merecidamente porque era el que más buscaba el arco rival y porque apareció Neymar en todo su esplendor para ilvanar una jugada brillante con Rodrigo, con Paquetá y una definición extraordinaria del número 10 para poner la apertura del tanteador. Así se fue los primeros 15 minutos del alargue. Le quedaban 15 a Croacia para buscar e intentar el milagro. Se le consumía el tiempo, el técnico mandó algunas variantes al campo de juego. El ingreso de Orzic fue fundamental junto a Mayer para cambiar un poco la pisada, la salida de Sosa, el ingreso de Budimic para poder adelantar el equipo y como decía Marcelo, con dos nueves, con hombres mucho más ofensivos, a falta de tres para terminarse el partido cuando Brasil celebraba el pasaporte a las semifinales, una gran corrida de Orzic por el sector zurdo, la pelota al medio, el remate de Petrovic, que había hecho poco en el partido, se descoloca, para mí rebota el Marquiños, descoloca al guardameta y termina metiéndose en el fondo del arco. Todo impensado, pero en definitiva, esto es fútbol, los goles no se merecen, se hacen, Croacia tuvo una, la mandó a guardar, Brasil no pudo aprovechar las que tuvo porque se encontró con un Livakovic fenomenal y ahora se verán las caras, ¿quién será el héroe? ¿Será Livakovic nuevamente? ¿Será Alison Becker? Desde los 12 pasos se define el pasaporte a semifinales, Croacia, actual vicecampeón del mundo, quiere pegar un golpe de autoridad, y mandar a Brasil a casa. Veremos qué es lo que sucede. Marcelo, te escucho. La cancha fue corta la arena del conjunto europeo recién ahora. A ver, Marcelo, evidentemente estamos tratando de comunicarnos nuevamente con Doha, allí en el estadio de la educación, donde está Marcelo Chelo Sanzó en vivo para Superfútbol Cristal, contando lo que se está viviendo en estos momentos. Decía, una corta arenga para los croatas, brasileros vienen más tranquilos. Te escucho, Marcelo. No, les decía justamente eso, que los croatas venían ya a la mitad de la cancha, que recién terminó la arenga de Brasil, y que me voy a poner cerca de la puerta de salida, así que los voy a dejar a ustedes, porque si no, corro el riesgo de que el bus de la FIFA me devore la llegada de Luzail para estar en el partido de Argentina, muchachos. Muy bien, bueno, rápida vuelta entonces a Luzail. Nosotros seguimos con los penales, y en un ratito volvemos para seguir contigo, para vivir Argentina y Países Bajos. Vende Jorge Montero. Roteo. Obaldo Rosa Limitada, barraca de cereal y forraje, nacíles de la mejor calidad para alimentación animal, ventas por mayor y menor, entregas a domicilio. Pedro de Mendoza, 4496, 099-239815. Obaldo Rosa Limitada, Ali Modas Uruguay. Variedad de artículos promocionales y personalizados, regalos únicos y originales, Ali Moda Uruguay. Te resolvemos el regalo de fin de año, Ali Moda Uruguay. Envíos a todo el país en Instagram, ale.modauruguay. Celular, 094-195-984. Vuelve al micrófono de Cristal. El relato con sabor a gol de Adrián Conde. Gracias, Jorge. Blasic, el primer ejecutante en Croacia. El número 13, Blasic. Camina lentamente y toma la pelota para ponerle en el disco blanco. Esperará agazapado Alison Becker. Es la primera ejecución de esta tanda. Para el tiempo que se viene, nada mejor que Cidro Lagiconexa. Comparía un buen momento en familia con amigos. Cidro Lagiconexa, que en el respaldo de Botecas Valente. Señoras, señores, Livakovic, vestido de verde, ha sido figura en Croacia. Alison Becker, todo de negro. Ha sido un hombre con menos trabajo, quizás, pero siempre es un gran arquero. Este número uno que defiende al Liverpool inglés. El árbitro central está charlando con ambos. Expectante todo el público para esta tanda de penales que va a definir al primer semifinalista. Se viene una época intensa del año y vas a necesitar un respiro. Fuserec te ayuda con los extras de fin diario con el préstamo diferido de Fuserec. Feliz 60.000 pesos y comenzás a pagarlo el año que viene. Solicitalo por WhatsApp 092-74-1974. Retiraron reyes de cobranza. Somos Fuserec, una cooperativa ética y responsable. Atención, por favor, Blasic. Primer ejecutante de la tanda para Croacia. Será Blasic que observa la pelota. Dividamente levanta la vista para ver a Alison Becker. Fuserec, autorizará el árbitro central. Va a llegar Blasic, tiró, gol. Gol de Croacia. Arriba al medio, se pone arriba el europeo. Había que asegurarla. Le pegó de pierna derecha, es fuerte ahí al medio. Hacia el palo derecho volaba Gil Guardameta. Alison Becker, Croacia pega primero. Croacia está arriba en los penales. La lucha de la clase trabajadora son conquistas para todos y todas. Seguí construyendo tu organización sindical. Fue si se pide sin eté. Será Rodrigo para Brasil, el primer ejecutante. Rodrigo. Todos los brasileños rezando. Ya lo hacen siempre, imagínense ahora. Será el platinado número 21, Rodrigo. Para empezar esta historia de la tanda de penales para Brasil. Pitazo del árbitro va a Rodrigo. El arquero. El arquero notable, Livakovich. Livakovich, fenomenal. El arquero en el palo zurdo. Se tiró y le contuvo el penal al número 21. Notable, Livakovich. Héroe ya de Croacia. Brillante. Voló contra el palo zurdo. Se quedó con el penal de Rodrigo. Y Croacia se pone en ventaja. Está arriba 1-0. Vinos rosex. Ya los conoces el sabor de lo natural. Señoras y señores, será Meier el encargado del segundo penal croata. Meier para poner el segundo penal. Este equipo europeo semifinalista en Rusia y que busca lo mismo ahora en Catar. Meier, Meier. Pitazo del árbitro. Va a llegar el zurdo. Meier, gol. Gol de Croacia. Otra vez al medio. Otra vez lo engañaron a Alisson. Croacia metió los dos penales. ¿Qué tiró? Lo remató al medio. Otra vez se jugó al parante derecho, Alisson Becker. No llegó a tocarla con la pierna de casualidad. Y Croacia se pone dos goles arriba. Ahora es el turno de Casemiro. Esto es gol o se complica la clasificación de Brasil. Insuir, sociedad de oliva, construcción civil, vial, excavaciones en general. Para el mejor asesoramiento profesional. www.insuir.com.u Pita el árbitro. Llegará Casemiro. Va el número 5. Gol. Gol de Brasil. Bien ejecutado al palo derecho de Libácovich. Brasil, achícase por 1-2. Bien rematado. Pegó en la parte interna de la red. Hasta allí voló el guardameta Libácovich. Que adivinó la intención. Pero no pudo llegar. Brasil ahora está cayendo 2-1. Tu viaje te lo organiza You Travel Paisandú. Todos los destinos a tu medida. Salidas grupales. Viajes regionales en Sudamérica, el Caribe, Estados Unidos, Europa. Y destinos exóticos. Somos You Travel. 4-7-24-7-9-38. Vía mail. Viajes arroba newtravel.com. Uy. Será Luka Modric. Se tapan el rostro de los croatas. No lo quieren ni ver. Aquí va el capitán de Croacia. El tercer penal de la tanda para su equipo. Autoriza el árbitro. Va. All de Croacia. All de Croacia. Luka Modric. Golero a un lado. Pelota al otro. Croacia metió los tres penales. Categoría y pico. Cosa que no se compra en la farmacia. La jerarquía de Luka Modric para pegarle. Fue de pierna a diestra. La puso contra el parante. Derecho hacia la izquierda. Fue Alisson Becker. Croacia está arriba ahora. Tres goles pateados. Tres goles compartidos. Pino no sé si ya lo conocéis. El sabor de lo natural. El partido se juega en el Senado. Vamos por más inversión en obra pública. Aumentar la partida en vivienda. Vamos por trabajo digno. Zunca Pizcente. Aquí va a ejecutar Pedro. El centro atacante de Flamengo. El tercer penal para Brasil. Va Pedro. Gol de Brasil. Pedro. Está arriba Croacia. Tres a dos. Y otro bajo. Clás y jerarquía. Amagó a rematarse. Entrefrenó la carrera. Hizo que se moviera. Y guardameta. Livakovich. Y después le pegó suavecito al medio. Para que Brasil se ponga en partido. Ahora pierde tres a dos. Mercado de Carnes Nicol. Lo pejó en el corte de los oillos seleccionados. Además. Fiambres, embutidos, congelados y más. Nuestra embutica de Carnes. Es marca registrada. Servicio higiene y calidad. No distinguen. Mercado de Carnes Nicol. Los esperan instrucciones. Y Beloni. Aquí ejecutará Orsic. El 18. El de la corrida para el gol. Gol en el epílogo de Croacia. Orsic. Su atención. Va a rematar Orsic. Va a tirar. Gol de Croacia. Gol de Croacia. Que ha metido sus cuatro penales. Y que está cerca de meterse en semifinal. Señores. Bien rematado por Orsic. La puso abajo. Contra el parante derecho de Alisson Becker. Inatajable. También la pelota fue. Contra la parte interna de la red. Atención. Si Livakovic ataja. Será semifinalista de la Copa del Mundo Croacia. Si Brasil lo hace. Habrá que esperar. Un milagro de Alisson Becker. O que lo erre Brasil. Croacia se frota las manos. Brasil en los pies de Marquinhos. Tiene la gran chance de seguir en la definición por penales. Va a ejecutar Marquinhos. Discúlpeme. Será Marquinhos. Atención. Pita el árbitro. Va Marquinhos. ¡Palo! Croacia en semifinales. ¡Palo! Croacia en semifinales. Croacia semifinalista. Señoras, señores. Otra vez. Otra vez como en Rusia. Otra vez como en Rusia. Otra vez Croacia. ¿Y qué me viene con el verso de que somos chicos? Son tres millones y algo como nosotros. Y los croatas por segundo mundial consecutivo. Se meten en la semifinal de la Copa del Mundo. Ahora por penales. Eliminando nada más y nada menos que a Brasil. Un golpe al mentón. Ha derribado a un gigante. Y Croacia saca pecho. Y se mete otra vez en la definición. Ahora esperará por argentinos. O por holandeses. Pero Croacia se queda hasta el último día. En este mundial de Catar. Ha pegado en el palo el remate de Marquinhos. Y ha hecho delirar al público croata. Repito otra vez. Otra vez este equipo europeo. Metido en la definición. En una generación extraordinaria del fútbol croata. Que lo pone bien arriba. Y que lo hace ahora tirar a un gigante candidato. El título mundial. Croacia entre los cuatro mejores. Señores. En Croacia están sacando la estatua de Ante Gotovina. Que es el héroe nacional para poner a Liva Kovic. El guardameta croata. Que se transforma en héroe de la selección de su país. Atajó un penal. Se tiró bien en prácticamente todos. El último día en el palo. Lo malogró Marquinhos. Y Croacia. Se vuelve a meter en semifinales del campeonato del mundo. Acaba de bajar a Brasil del torneo. Los croatas van a jugar los siete partidos del torneo del campeonato mundial. Brasil está desolado. Croacia. En Croacia hay un carnaval.